¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerkwoker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí de nuevo en Dark Souls 2 School of the First Sin en esta guía let's play de este personaje de estrés al cual ya podéis comprobar que hace mucha, mucha pupa y nada, hemos ido a comprar unas cuantas flechas y ahora nos vamos a dirigir a la próxima zona que es, esta es la parte después del carro del verdugo, vamos a dejar a usar la, esta hoguera de aquí para poder ir a la parte superior investigar un poco esa zona que es un poco rebuscadilla y luego ya, si eso, vamos hacia el boss y luego ya nos centraremos en una zona donde hay bastantes citanitas grandes, bastantes cosillas que conseguir así que nada, seguimos por aquí en la, en la, en la arboleda del cazador, ya no me salía el nombre y ya sabéis que este estoque hace bastante pupita, así que vamos al lío, a ver si encontramos ya trozos titanitas que estaría bastante bien, en teoría la hija del herrero si que nos va a vender unas cuantas titanitas sobre todo una vez se vaya hacia el, hacia Majula pero ahora tenemos que ir con cuidado porque ya sabéis como funcionan estos enemigos vamos a ir, a ver, hacen mucho daño las flechas, podéis ver que es bastante brutal el daño que hacen estas malditas flechas que cuestan 10 almas nos gastamos unas 6 almas y nos dan 786, podríamos comprar 75 flechas con las 6 que hemos gastado así que super genial, donde está el, ay, tu señor ay, que no te pillo, tampoco te pillo ¿verdad? ah, toma por su algo, igualmente no vamos a ir allá abajo más enemigos los cuales podemos ir con el arco para, para coger distancia más que nada y en vez de ir por la parte de abajo, ves, estas flechas no hacen tanto daño pero es normal cuestan 10 almas vamos a ir por la parte de abajo, vamos a ir por la parte de arriba donde hay bastantes más enemigos, son un poco más toca pelotas míralo como corren hay unos cuantos escondidos, son un poco cabrones estos enemigos veréis que están escondidos por la zona, así que no os preocupéis vamos a ir primero a por ellos, ¿dónde están? no veo ninguno de ellos por aquí están todos ¿qué hay aquí? hay una mariposa la cual nos tira veneno pero, míralos, están escondidos todos id primero a por ellos porque luego os van a venir en emboscada y puede ser bastante peligroso así que tenemos mucha destreza, ya visteis que subimos un montón la destreza y ahora estamos bastante full cuidado con este enemigo, es decir, no uséis esto esperad a que venga no va a venir todavía ¿dónde viene? tengo que usar el mecanismo pues usaremos el mecanismo pero cuidado que os viene este tío por aquí arriba en plan emboscada es un cabronzuelo míralo, míralo como viene señor, que te he pillado este también se levantaría, pero bueno una vez activado eso uy, hay perros también una vez activado este mecanismo lo que hace es abrirse el puente el puente que está en medio el cual ahora veréis no worry muere me caguen y nos tiran flechas venenosas, eh ojo con estos vale se ha abierto el puente y ya podemos ir hacia allá no sé si aquí están uno de los NPCs Creighton creo que se llama Creighton se llamaba este de aquí dentro o no está ¿es Creighton? no parece ser Creighton sí, creo que sí pero como todavía no podemos entrar por aquí vamos a ir primero por la llave que en teoría se encuentra en una zona pero es que ya sabéis en este School of the First Sin están cambiados todos los objetos pero así podéis ver cómo vamos cogiendo la mayoría o todos los objetos y... uy, uy el veneno y a por ellos cogemos Recursión Arrogadizo me cago en la leche los arqueros nos podrían dropear lo que vienen siendo las flechas venenosas estaría bastante bien porque hacen bastante pupa y según que vos puede ser bastante mortífero ¿dónde vas con la espada esta de mierda? ¡hombre! ah, por culo vale, en teoría está la parte inferior la cual nos hacen una emboscada bastante gratuita míralos hay enemigos por todo pero bueno vamos a investigarlo todo porque el boss está a la vuelta de la esquina así que sin prisas tranquilamente señor vamos a tirar una flecha grande esta vez uy, no le he dado tampoco lo matamos unos van a venerar encima cuidado porque nos cierran con dos enemigos de los fuertes de los grandotes así que con cuidado mirad que hay aquí dentro veis que hay un enemigo ojo que no venga ninguno de los gordotes que creo que me suena que venían dos habéis visto que hay dos pues les llamáis la atención no os metáis de golpe porque depende de como se enganche nos pueden reventar pero ya veis es un momentito sacarlos fuera y acabar con ellos lo antes posible que golpeen primero el escudo y luego ya vosotros le hacéis el contraataque aquí nos encontramos mariposa en llamas pues ¿dónde está? ¿dónde está la llave? antes aquí estaba la llave para ir a abrir a Craikton pero ahora se ve que lo han cambiado todo y no están los objetos en los mismos sitios es decir es un Dark Souls totalmente nuevo me cago en la leche vamos a ir por aquí dentro esqueletos lo mismo pasa también hay lo mismo que en el carro del verdugo hay un mago un hechicero el cual se encarga personalmente de que resuciten ¿dónde está? where are you? míralo, míralo está allí ese de allí ¿no le doy? ahora sí ese es el que se encarga de ahora se han acabado de morir y nos han dado las almas son unos cabrones porque sí porque tardan en darlo esto lo vamos a romper lo antes posible porque lo que hace es que nos nos dé la maldición nos volvamos huecos y se disminuye la vida bastante heavy y a ver si podemos hacer match por aquí con los críticos no nos hacemos daño los esqueletos esto no lo sabía lo vimos en el anterior episodio pero no sabía que fuera así exactamente vamos a ver por aquí que debe estar la otra entrada vale esto lo rompemos más que nada por si acaso más esqueletetes con el stock ya veis que no le hacemos mucho daño a estos enemigos pero bueno algo es algo something is something maza mágica y fragmento titanita no está mal y esto es la parte principal donde estábamos antes que os he dicho la parte de craigton ¿vale? así que ahora una vez investigado todo esto que veis que no hay mucha cosa está la maza mágica que está bastante bien si queréis un arma mágica y ahora nos tenemos que ir para la parte de aquí dentro a ver si encontramos la llave porque la llave en teoría tendría que estar allí pero no está allí esta puerta la vamos a abrir desde la otra parte la cual vamos a ir ahora antes de ir al boss y tenemos que ir también por la parte superior que hay unas cuantas partes así que con calma no tenemos prisa no vamos a hacer un Stifler Walker corre que te come el tiempo no, no, no tenemos tiempo de hacer este vídeo y quiero hacerlo bien para poderos enseñar la zona poderos enseñar algunos secretos que sepa aunque sea la versión a Skonar que ha cambiado bastante y por aquí ay, 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 ay me cago en la leche ahora aparece aquí la señorita como está usted venga, ven aquí te voy a tirar un par de flechas para que te calmes ¿vale? ¿dónde vas con ese escudo? ah, que se protege es decir, le tiran el pie y se protege cabrona no vayáis directamente porque en teoría va a haber una emboscada también así que id con calma vuestro pinchito pinchito, pinchito y pinchito fuerte pinchito fuerte adiós despiadada ¿qué nos vas a dar? una humanidad simplemente aquí en teoría nos van a venir emboscada o al menos en la versión anterior fija humana llave confinamiento no muertos que debe ser esa llave de la cual estábamos hablando y ahora ya podemos ir para allá y luego iremos la parte trasera y todo esto no os preocupéis ¿vale? que no nos dejaremos ninguna zona o al menos eso intentaré estoy todavía muy resfriado estoy bastante con el cuello jodido no se me cura no se me cura tíos vale, este se va es decir, vamos a dejarlo en pias para que se vaya tenemos esta llave y aquí nos encontramos con Craikton este es un amiguito de Pate amiguito enemigo más bien dicho aunque con Pate no hablamos no hablamos con Pate tendríamos que hablar con él como estamos el arma está bastante jodida pero no la vamos a a reparar porque nos van a volver a aparecer todos los enemigos y como que no me apetece volver a matarlos a todos pero bueno estamos bien vamos bien de vida podemos usar un polvo reparación si el arma se termina de corroer pero bueno de momento vamos bastante bien ahora volveremos a ir por aquí arriba porque hay un objeto que está en la parte superior si alguna cosa chicos no entendéis me la decís en los comentarios me decís Stifler te has dejado una cosa porque por qué esto hace más daño por lo que queráis me podéis preguntar lo que os apetezca os repito vale aquí está este cabrón de suelo venga tírate tírate vete vete tírate quiero que te tires no cuidado que hay un mago por algún sitio donde está el mago aquí en teoría os encerraban antes y os hacían aquí un sándwich bastante interesante pero bueno vamos a ir por dentro esta puerta no sirve para nada y debajo de la cascada está la entrada al boss pero como todavía no vamos a ir al boss vamos a ir por aquí atrás a mirar que objetos hay que cosas nos dejamos vamos a ver otra parte de esqueletos un maguito por allí ¿dónde está? ahí está el mago ahí me cago en la leche no sé si es un mago o es un brujo porque si fuera un brujo usaría otro tipo de de magias pero como veis que tienen ganas de marcha ¿veis? ahora nos ha resucitado eso es lo que hace este cabrón y nos pueden reventar muy fuertemente porque acabamos de correr cosa que no tendríamos que haber hecho ahora sí ya no van a resucitar porque ahora ya está el mago muerto y ahora podemos ir tranquilamente a acabar con los esqueletos si alguno nos molesta ese objeto tendríamos que cogerlo saltando pero es que no me termino de fiar tener un buen escudo con defensa física bastante buena este escudo está bastante bien bastante bastante bien cuidado fragmento de titanita y combustión una piromancia bastante guapa me apetece hacerme un clérigo un clérigo un piromántico es que es mi clase preferida diría yo y aquí está no vamos a coger al pequeño gecko cabrón de leche bien y por aquí solamente faltaba un fragmento frasco de estus fantástico super importante venid aquí simplemente para coger el fragmento frasco de estus y lo que sí que vamos a hacer es que quiero pegar el salto para ver que hay allí pero no sé desde dónde nos podemos morir muy fácilmente uff que justito efigio mana flechas y piedras prisma bueno no está mal bien no hemos muerto chicos no hemos muerto que bien fiesta party heart rock tenemos esto lo vamos a usar para poder reparar nuestro estoque y ahora sí por aquí era la caída muy bien y vamos a ir a por el boss lo que sí que voy a hacer el tío de la labarda os explico vale os voy a explicar un pequeño truco para este boss vamos a ponernos magia pues hay tres bosses grandes comparado con el pequeñino es decir hay tres grandes y luego cada vez que matas a uno de los grandes os aparece uno pequeñino el último que tenéis que matar es al boss al esqueleto de la labarda ¿por qué? porque el de la labarda es el que saca el de la derecha ¿vale? el de la derecha creo que es es el que saca a los a los esqueletos rueda a los famosos esqueletos rueda ¿vale? acabamos con uno y con tranquilidad yo lo voy a hacer esta vez tranquilo sin matar a los bosses grandes porque una vez que matamos a uno nos aparecen esqueletos vais a ver que van a aparecer esqueletos por el mapa tenéis que ir a acabar con los esqueletos ¿dónde estáis? esqueletos y ojo con los con los minibosses es decir con los señores esqueletos ¿dónde? vamos a hacer un macho aquí limpieza 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 cuidado con los bosses como ya os he dicho y no sé si es el de la labarda o el del bastón el que tenéis que matar primero para que nos aparezcan las ruedas con todos tranquilamente no tenéis prisa podéis acabar con los tres y luego ir a por los esqueletos todos pero creo que es el de la labarda no estoy seguro vamos a ir a por este y ahora aparecerán ahora os lo confirmo ¿vale? y os diré cuál es el último que tenéis que derrotar ahora aparecen los señores esqueletos ruedas no sí ruedas vale el último que tenéis que matar es al del bastón porque os aparecen los señores rueda que son súper famosos súper incordiantes ya no hay más nos hemos cargado a todos ya solo ha aparecido un rueda un señor rueda simplemente pues bueno una vez hecho esto nos ponemos normalmente salen más ¿vale? esqueletos rueda que son ya sabéis súper odiosos pero ahora van a aparecer los últimos a ver a ver donde aparecen vale por aquí y podéis ir haciendo limpieza no hacen mucho daño podéis ver pero algunos hacen hemorragia no son como los esqueletos normales pero ya tenemos un montón de defensa la verdad que sí cuidado cuidado mirad la cantidad de esqueletos que hay también os podéis usar de bombas y otros objetos el cual voy a probar ahora ya que no tenemos piromancia somos como habéis visto cuidadito que vienen muchos y que os pueden hacer un buen bukake con tranquilidad con este personaje de destreza no tenemos prisa según habéis pedido mucha gente ¿por qué no usas una Uchigatana? porque la Uchigatana en este juego prefiero esta si fuera un personaje de destreza en Dark Souls 1 no os preocupéis que ya llevaríamos o la Uchigatana o la Yaito súper 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 seguro y si no visteis que hicimos una súper partida con la alabarda así que don't worry babies y después de esto acabamos con los señores de los esqueletos muy bien 18.000 almitas y una zona menos ¿vale? vamos a investigar un poco la próxima y dejaremos el el episodio por aquí porque tampoco quiero hacer 40 zonas oh sí es que la próxima zona sí que es un poco larga a lo mejor podemos ir a matar a Java de Hat que no será muy largo nos tenemos que equipar ahora sí que es necesario esto para porque hay una zona de veneno ¿vale? investigaremos hasta Java y luego ya si acaso iremos a hacer la parte del molino más tranquilamente no os preocupéis ya que solo llevamos 15 minutitos podemos hacer otra parte sin problema chicos no olvidéis dar un fuerte like al vídeo por supuesto y no olvidéis suscribiros si os gustan este tipo de guías y todas estas cosillas ¿vale? cuidado con el veneno que aunque ya hayáis pasado el veneno se pega es decir se pega el veneno sí como se pega sí se pega se pega se pega se pega y de lo que me estoy sorprendiendo es que no vale y se va gastando poco a poco vale esto es la hija pechotes la hija de el herrero y una vez gastemos su 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 habladoría pues hay titanitas normales fragmentos de titanita y algunos hechizos lo que sí que os recomiendo es coger la escuadra la adversidad estaría bien para algún boss a lo mejor para esta zona ¿de verdad me vas a hacer el veneno? me cago en la leche igualmente nos vamos a envenenar en toda esta zona fragmentos de titanita no necesitamos ahora pero luego a medida que vayamos avanzando en el juego esta señora nos va dando todas las titanitas posibles y encima nos las da ilimitadas así que de momento no le vamos a comprar nada le vamos a decir que se vaya a majula vale y ya hemos lo hemos gastado y ya va siendo hora de moverse así que sí se va a ir hacia hacia su hacia delante casa de su papi vale otro enemigo que podríamos acabar con él con flechas ¿por qué? porque es un poco cabronzuelo y veis la cantidad de vida que le quitamos ¿no? estas bolas son super peligrosas os lo digo en serio muy peligrosas pero si vamos con nuestro arquito ¡ojo! nos ha enganchado pero bueno no pasa nada another flecha y muerto una gemita y tan tan tranquilos todos tenemos que ir hacia allí ¿vale? así nada toca investigar toda esta zona haremos limpieza de espectros esqueléticos espectros esqueléticos podemos ir con las normales igualmente hacen el mismo daño prácticamente gemita de vida perfecto la que hemos usado antes un esqueleto menos y vamos a ver el que nos queda para que no tener que luchar con él luego más que nada porque esta zona es de veneno y hay un montón de objetos y entre que se queman pone el veneno y otra cosa vamos a ir con calma si nos envenenamos pues nos metemos dos gemas y ya está mirad aparecen esqueletos también amigables ¡sí! stiflen amigables vamos a meteros una gema para compensar el veneno y luego ya nos quitamos el veneno no os preocupéis hace más daño el veneno que la gema pero luego nos podemos poner otra gema y ya está ponemos otra gema ahora que se va gastando y para arriba lo mismo almas debilitadas no son objetos súper importantes pero son objetos útiles más almas debilitadas más fragmentos bueno no está nada malo un trozo de titanita fantástico podremos mejorar un poquitín más el estoque ya podéis ver lo que hay un esqueleto con hemorragia y encima bastante poderoso podéis ver y nosotros nos estamos empezando a hacer pupita con el veneno así que vamos a meternos otra gema para que compense más fragmentos y más almitas es decir súper bien un montón de objetos los cuales no está nada mal tenerlos piedras y reafarros perfecto y ahora nos vamos a ir por la parte de dentro para terminar de coger todos los objetos un trozo talita más trozos perfecto me pensaba que solamente era de fragmentos grandes pero bueno no está nada mal tienen mucha vida estos eh son bastante fuertes y aquí en teoría tendría que estar un amiguito antorcha y rama antaño fragante y nope vale esto lo podemos abrir espero que no sea una trampa no porque está todo cambiado en teoría tendría que estar gaplan si hemos hablado con él en vamos a gastar un montón de gemas aquí por cierto pero si lo tenemos que hacer semilla de fuego bendición divina no es nada del otro mundo pero ya es un objeto más y ahora para arriba corre sin envenenarse muy bien fantástiquísimo muy bien chicos pues ahora dos enemigos más grandotes o no en teoría tendría que mira quien hay por ahí ay may esas son bastante peligrosas eh os aviso si podéis cargarosla desde arriba me va a ser que mejor porque son unas pirománticas cabronamente ejemplares eh son bastante pupactorias hacen pupa vamos alguna más por aquí para tocar las pelotas nadie más no solamente gente lamentándose no sé si había algún objeto sí por aquí sí urna maleficio en teoría aquí en la versión anterior habría dos gigantes de esos que tiran bolas orbes oscuros pero no no hay nadie al menos en esta versión mira que viene vienen todos aquí a por mí vale y ahora ya podemos bajar y aquí a la derecha hay otra hoguera cuidado que todo esto es veneno eh si os ponéis a rodar como locos veneno que os pilla vale geckos importante cosa aquí hay un montón de geckos y es difícil pillarlos con el arco así que vamos a tener que darnos prisa podemos ir con el arco no no te vayas me cago en la leche han desaparecido todos ¿cómo hacer para reiniciar los geckos? pues nos sentamos en la hoguera volvemos a aparecer y aquí a lo mejor nos haría falta otro tipo de arma como por ejemplo la cimitarra aunque no haga daño la podemos usar no haga daño no, no haga tanto daño ¿vale? no penséis que la cimitarra es un arma mala sino que en tres intentos podéis pillar los geckos estos los cabrones lo que pasa es que se van hacia ahora lo cogemos no lo cojas ahora tío han desaparecido los otros dos así que es un momento es un minuto que pierdes en coger todos pero ya veis os dan un montón de tipos de fragmentos y si os dan fragmentos trozos de tetanita pues podéis mejorar el arma casi casi al tope simplemente con una tontería con esto con perder dos minutos aquí está este aquí no cogeis nada y ostras ese se ha tirado a muerte pero a muerte a ver nos dan fragmentos de tetanita grande perfecto nos dan de todo super útil y el último a ver si lo podemos enganchar también ya veis que no sea un enemigo que tenga vida es que no es un enemigo es más un aliado diría yo y por aquí a ver si podemos enganchar a aquel no vamos a ir a por él bien vale ahora que veis por aquí también hay objetos escondidos ojo cuidado tampoco os emocionéis porque vamos a ir a mirar de seguir los objetos aunque esté oscuro podéis ir siguiendo lo que es este mini laberinto a la derecha y aquí ya salís a la parte de afuera a la parte de estos gigantones que es la parte donde estábamos antes pero antes tenemos que ir a otra parte y creo que dejaremos el vídeo completando la otra parte porque hay unos cuantos enemigos un poco cabronzuelos vale no sé si sería conveniente ir a subir de nivel porque estas almas no son pocas estoque y el estoque de ricard tiene veis que tiene solamente A es bastante poderoso vamos a ver si necesitamos fragmentos para mejorarlo o que tipo de fragmentos necesitamos y luego ya si acaso lo mejoramos porque va a ser un estoque bastante potente una vez entráis aquí aquí a la derecha no volvéis a salir porque hay como un hueco que no podéis pasar y hay una emboscada bastante heavy o al menos antes así que ahora intentad venir aquí que os golpee este tío y tenéis que hacer que golpee aquí dentro que golpee aquí ¿lo ha hecho? no vamos a curarnos porque con otra no desplaza tenéis que hacer que tire un orbe de estos aquí a la pared para romper esta esta pared vale a ver si lo conseguís otro de los secretos es esto a ver a ver perfecto lo ha roto antorcha no son objetos super importantes pero veis alma de lo muerto y aquí está el vieja pica caballero viejo escudo veis son objetos gema y piedras perfecto super bien madre mía nos ha reventado ojo cuidado y aquí lo mismo un escudito guay buenísimo resina pino podrida es decir un montón de cosas que nos van a ir super bien pues más que nada os estáis dando cuenta de que estamos intentando coger todos los objetos vamos a ver por aquí abajo que es lo que hay que no me acuerdo muy bien pero alma de soldado si esto está aquí es porque algún objeto tiene que haber cago en la leche nos vamos a meter una gema justo cuando nos envenenemos para poder compensar el daño y esto donde nos lleva a la otra parte de nuevo aquí bueno no está mal y ahora vamos a ir a la parte chunga a la parte que os digo que es primordial estos enemigos están por todo así que tenéis que mirar de alguna manera de poder encasquillarlos porque mira cuántos hay no hay dos ni tres hay seis mínimo lo podéis ir aquí pilláis a uno que venga de uno en uno o de dos en dos atrás atrás leches son muchos esto así no lo tenéis que hacer ni de coña pero es que es un riesgo que no sé si es que hay algún objeto interesante importantísimo por aquí pero por qué tenéis el escudo no tenéis el arco pues venga arco a darle uso al arco quién es que tiene poca vida el primero del ejército uno menos viene otro venga dale parecen zombies de verdad parecen no son unos muertos son zombies estos ahora cuando son menos ya no da tanto miedo ni tanto palo doble golpe y nosotros con un par de estocadas adiós enemigo igual que con este nos viene uno dos pues nosotros por en medio y otro menos y no veis que nos dan bastantes almas es decir la mitad de las almas que estamos consiguiendo ahora las vamos a usar para subir para comprar gemas vale que ya veis que son súper importantes en este juego ya que tenemos pocos fragmentos y casi casi ni los uso los fragmentos de estos por aquí nada más y lo que os recomiendo es que vayáis zona por zona aunque sean objetos no muy importantes os veis si encontráis un fragmento por aquí otro fragmento por allá y va súper bien súper recomendado hacer esto venir por aquí el incienso bobalicón que son estos inciensos son para que un hechizo te cueste menos de feo y de inteligencia por ejemplo tú usas ese objeto y un hechizo te va a costar menos inteligencia para poder usarlo eso va bien para cuando tú eres de nivel muy bajo y quieres usar un aquí no vayáis que os matáis básicamente no vayáis porque morís quieres usar un hechizo que necesitas 30 de fe y tú solo tienes 28 y no puedes subir más niveles por decir un número ¿vale? y lo que hace es vosotros usáis este objeto y os reduce el los de 30 a 20 por ejemplo de 30 a 28 digo no sé si se continúan y ir a por el por el señorito que os decía antes y creo que sí que lo vamos a hacer ¿por qué no? vamos a hacerlo de golpe tampoco lo vamos a hacer de media hora todo otra vez el solitario me cago en la leche aparece mucho el solitario este ¿dónde está? vale hola solitario ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿por aquí? bueno pues estamos normalitos ¿qué te piensas? ¿que tienes un espadón o algo por el estilo? tenemos una espada uy que me caigo a ver si podemos hacer que se caiga él y se envenene solo a lo mejor sí que podemos no sé no, tiene bastante estabilidad el tío bien ¿veis lo que quitamos con el R2 de este estoque? imaginaos con el estoque de Rick puede ser bastante mortífero unas cuantos miles de almas más ¿dónde? ¿se había subido el tío ese? se había cabreado y decía vengo a por ti tío y que humana tenemos bastantes efigies normalmente no suelo tener tantas efigies en ninguna partida de Dark Souls porque voy a muerte quiero pasar quiero pasármelo rápido y voy súper rápido así que vamos a ir chicos ¿queréis morir? ¿queréis hacer 40 veces esto? no ¿queréis coger todos los objetos? pues sí con calma don't worry mira quién es que los lleva es decir es una marioneta del poder me gustaría que hubiera un un señor de los anillos de este tipo de juegos tíos ¿lo que haremos? no no vamos a hacer la zona rápida prefiero dejar aquí el vídeo y nos vemos en el próximo mejor aunque hayamos hecho esta limpieza no me voy a sentar en la hoguera y seguiremos aquí directamente me gusta el vídeo nos vemos en el próximo un besito en el culito a todo el mundo y hasta la próxima chicos y no nos vemos un besito